Bueno, está haciendo la invitación justamente a través de las redes sociales para este lunes 27 de agosto a pintar la estrella de Alan Bilouta. Estrella amarilla que identifica los accidentes con víctimas fatales. Exactamente, porque se cumple un año de su lamentable y dolorosa pérdida. Y es por eso que van a estar acompañando a la familia y a todos los amigos para pintar su estrella y de esta manera generar conciencia y compromiso en la sociedad para evitar familias destruidas por el dolor de la pérdida de un ser amado. Y justamente con este tema estamos en comunicación con Andrés Bilouta, el papá de Alan. Andrés, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, don Nela. A toda la mesa de trabajo. Andrés, gracias por atendernos. Increíblemente, ya pasó un año. Muchas gracias a usted por tener la gentileza siempre de prestarnos el micrófono como desde el primer día. Ayer se cumplió un año la partida de mi hijo. Sin nosotros tenerlo programado en ninguna partida, es programado, pero cuando uno va siendo un poco preparado ante las diferencias y las dificultades de la vida, por ahí. El día sábado a las 21.30 fue la última vez que yo vi a mi hijo con vidas. La verdad que fue un golpe muy duro pasar todo este año, pero nunca pensé que el sábado iba a ser el doble de duro. Ayer se me esa gran ficha de decir que justo a esa hora fue la última vez que lo vi con vida y dejarlo en la puerta del lugar donde él trabajaba y decirnos como todos los días cuando nos pedíamos que Dios te bendiga papá, que Dios te bendiga mamá. Y después a las 2 de la mañana, el día 26, que me llamaran que mi hijo se lo estaban llevando a la morgue. O sea, Ayer cumplió un año y la verdad que hoy día nos hemos contactado hace un tiempo ya con la gente estrella amarilla, nos hemos acompañado a pintar varias estrellas. y encontrar que toda la gente en este año nos ha acompañado, nos ha colaborado, nos ha contenido y la convocatoria que he tenido para esta tarde a las 15 horas, poder pintar la estrella de mi hijo, inclusive vamos a poner un cartel en el lugar donde dice Alan, sí a la vida, nos llena un poco de orgullo y esa caricia en nuestro corazón de que no queremos más Alan en ese lugar. Hace poquito también hubo un accidente fatal en ese lugar donde otro chico también perdió la vida y vengo peleando porque en ese lugar se haga una pasarela. Sí. Porque no solo por la gente, que quisiera aún, por apuro o no, porque del otro lado pasa el colectivo hasta una cierta hora nomás, entonces sí o sí tienen que cruzar. Y por apuro no, porque si no se te pasa el micro, saquemos la inseguridad del lado, todos cruzan por ese lugar y ocurren estos accidentes fatales. Ahora yo digo, ¿cuántas más víctimas tienen que pasar para que nos demos cuenta que en el lugar ante dos monstruos como supermercados y una barra de camol? Necesitan una pasarela. Andrés, un año y ustedes no han cesado en su lucha de pedir justicia por la muerte de Alan y el imputado, el principal responsable, está libre. No solo está libre, Ricardo. No solo está libre, sino tiene la parte del libertinaje de salir a la calle y elegir el lugar a dedo donde va a comer y donde se sienta hace un mes y medio, donde tuvo su víctima, donde trabajaba mi hijo. ¿Sigue asistiendo a ese lugar? De hoy, que esta tarde a las tres de la tarde van a estar y que ayer estuvieron todos con un brazalete negro en el brazo. Sí. Lo que quiero preguntarle, Andrés, es si Berdineri sigue asistiendo a ese lugar a pesar de que lo echaron un día. No, hasta que yo tengo, aunque no tengo registro, no. No, después de un mes y medio, Ricardo, no tengo registro de que haya existido más. Ahora lo único que te puedo decir es que la caución que tiene Berdineri es de dos millones, restricción para manejo y para que salga fuera del país. O sea, a ver, el juez que le dio la libertad el 22 de diciembre dijo que no había peligro de fuga cuando se había matado y se había atropellado, había matado, había abandonado y ya se había fugado y se presentó 60 horas más tarde. Dijo que no había peligro de entorpecimiento de la investigación. ¿A qué hora es la convocatoria, Andrés? A las 15 horas. A las 15 horas, hoy los esperamos, por favor, a todos. Estamos convocando a todos, van a ir todos los que fueron maestros de Alan, compañeros del colegio, la gente de Estrella Amarilla, la gente de la... ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos. A la gente de las iglesias evangélicas, a las que pertenecemos, el grupo de jóvenes a los que pertenece Alan, los chicos de la barraca. Todos estarán ahí a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde. Nosotros vamos a estar a partir del lugar, a las 2 y media vamos a llegar y, bueno, a las 3 de la tarde empieza la pintada. Andrés, muchas gracias. La verdad que no podemos agregar más. Les pido, por favor, que puedan asistir todos los medios de comunicación, todos los que puedan ir. Estamos convocando porque realmente que nos acompañen en esta lucha, no solo de concientización, de que se puedan concientizar, sino que también que podamos tener justicia una vez por todas. Seguramente las cámaras de Canal 7 van a estar allí. Andrés, muchísimas gracias. Gracias, igualmente a ustedes. Que Dios los bendiga. Muy amables. Andrés Papás de Alan y este nuevo pedido de justicia.